Dicen que el mal tiempo buena cara, que ha salido de peores Pero el dinero es cobarde y contagia sus temores El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo Lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo Esto pasará seguro, este no es nuestro destino Lo importante aquí es que nadie se quede por el camino Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas Una cena con amigos, un beso cada mañana De gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas Cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja Vacaciones en la playa, comprar venas en las plazas Y brindar por esos días que nos quedamos en casa